Ser Podcast Juan José Millas, ¿cómo estás, Juanjo? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo te llamaban tus padres, Juanjo o Juan José, por cierto? Juanjo. Juanjo, siempre. ¿Y los libros los firmas como Juan José? Sí, sí, pero la gente me llama Juan José, en los artículos sí, firmo como Juan José, porque Juanjo es como demasiado familiar, ¿no? Sí. Y no sé, cuando empecé a escribir me parecía que Juanjo era una cosa muy familiar y también tenía una idea de qué hacer un libro, o sea, en fin. ¿Era serio? Era más serio, ¿no? Sí, pero... Oye, antes comentábamos en la hora anterior cómo muchos políticos parece que hacen política para la gente que está en la superficie de una ciudad y la realidad viaja en el metro, decía alguien, ¿no? Tú vas siempre en metro, has venido en metro como siempre, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has plantado aquí a las 7 de la mañana? No, pues que me he levantado súper acelerado, pero esto no sabes por qué. Claro, tú como eres una persona muy estable, desde el punto de vista anímico, ¿no? Bueno, como tú muy bien sabes, tengo mi vida oculta, ¿no? Bueno, sé que tienes un lado oscuro, ¿no? Todo el mundo lo comenta en la redacción, pero en la apariencia tú eres una persona muy estable. Yo no soy muy estable, yo soy de picos, ¿no? Y entonces, no sé por qué, o sea, no es que me hayan levantado tarde, me he levantado... Hoy he escuchado el programa de Ana Fuentes, interesantísimo, por cierto. Siempre. Interesantísimo sobre la real food esta, la comida real, interesantísimo. Y he desayunado tranquilo, tranquilo, bueno, tranquilo, no, he desayunado de prisa porque me he levantado acelerado. Y total, que me he cogido el metro a 7 y me he bajado, como iba acelerado, me he bajado en lugar de en Gran Vía, en Chueca. Pero yo he escuchado Gran Vía, o sea, no me digas cómo, yo he dicho, próxima estación, Gran Vía. Y me he bajado en Chueca y he sufrido estos instantes de confusión cuando te bajas en la estación, que no es, que tienes que recomponer todo, porque no cuadra, lo que tú llevas en la cabeza no cuadra con la realidad, ¿no? Hasta que ya he dicho, ah, no, es que esto no es Gran Vía, ¿no? Es como si dices, vas a Barcelona y te bajas en Valladolid, dices, no, es que esto no es, hasta que te das cuenta. Y he pensado, ¿qué hago? Vuelvo, y por eso es una estación, pero de repente he pensado, pero volver, si estoy delgado, voy a caminar. Y luego, además, es que entre Chueca y Gran Vía, además eran las 8, fíjate, me sobraba una hora todavía, y entre Chueca y Gran Vía, pues debe haber, yo qué sé, 8 minutos, 9 minutos. Y esto, fíjate, lo he hecho de menos en las ciudades, y alguna vez se lo he dicho a alguna autoridad cuando he tenido oportunidades. Oigan, autoridad, nadie llama autoridad a los... Autoridad, claro, a las autoridades municipales. Oigan, ¿ustedes por qué no llenan la ciudad de carteles que ponga, sobre todo en el centro? De aquí a la puerta son 10 minutos. Porque la gente piensa, yo, por ejemplo, pensaba que, por situarnos, en la Embajada Americana, en Serrano, ¿no? Yo, antes de la pandemia, pues con mucha frecuencia, íbamos a actos de la Casa de América o del Círculo de Bellas Artes. Claro, tú te convocas mentalmente a principios de Serrano y Bellas Artes, y dices, bueno, está muy lejos. Voy a coger el autobús, voy a coger el metro, voy a coger un taxi. Pero luego resulta que no, que andando hay 20 minutos. Hombre, te da la opción de elegir, igual que ahora en las páginas web, que tú el otro día comentabas que te gusta, te dicen, va a tratar usted 3 minutos en leer este artículo. Y dices, no, no se merece 3 minutos de mi tiempo este escritor o este columnista, ¿no? Ese es un asunto interesante, pero ya comentabas. Pero bueno, lo cierto es que sí, es que la distancia mental en las ciudades es más grande que en la distancia real. Entonces, si a ti te pusieran un cartel, sobre todo en el centro, y dices, de aquí a la puerta en son hay 10 minutos. Y dices, pues voy a ir dando un paseo, ¿no? Entonces, yo de repente he hecho esta reflexión, si es que de Chueca a Gran Vía es un paseo. Pero claro, te empiezas a meter por ese retículo de calles, que es una red realmente, porque he bajado por Libertad, que no me acostumo, por cierto, a venir de noche a la radio, ¿eh? Bueno, era de noche porque te has adelantado una hora y media. No, no, pero ya tarda en amanecer, ¿eh? Porque además te cruzas con gente que está confusión, ¿no? Que en el acener es peor. Que nos juntamos a gente que nos acabamos de levantar con la que se va a acostar, ¿no? Y eso genera un... o sea, es una frontera difusa. Porque a veces está claro, este se va a acostar. Pero, por ejemplo, he entrado en el Starbucks porque ya, digo, como estoy acelerado, me voy a tomar un café para acelerarme más. No sé por qué, ¿no? Digo, yo que yo no tomo café, pero me tomo café. Y había una chica que era imposible saber si iba o venía. Y luego he visto una escena. Andado en el Starbucks hay un edificio, que no sé si te has fijado, está en obras. Y hay un andamio en toda la fachada. Y debajo del andamio, como si fuera un apartamento, vive una familia rumana. Y a esa hora, pues, están los padres, el abuelo, la hija. Y a esa hora estaban haciendo una función doméstica, pero aire libre, lo cual era tan contradictorio. Es decir, había una chica barriendo en espacio, como si barriera en la cocina de su casa. En alguna hora estaba desayunando con un vaso de Starbucks que se había llevado. En la otra estaba poniendo una bata de estas de andar por casa. Y entonces era una escena absolutamente doméstica, pero a intemperie. Total, que he llegado a radio en estado de shock. No, porque por toda esta confusión, ¿no? Por toda esta confusión, y por mi propia confusión mental, porque digo, pero si voy con tiempo, ¿por qué estoy acelerado? Todo esto es una mañana de domingo, pero ahí tienes como cuatro ideas para cuatro artículos o para dos libros, ¿no? No sé, porque luego esto se va continuamente, van y vienen las ideas, van y vienen. Las ideas, mira, en otro día leía, no, hablaba con mi fisioterapeuta. Mi fisioterapeuta practica el shatsu, que es una especialidad japonesa que consiste en buscar dónde tienen las contracturas, los nudos, que yo no los llamo nudos, porque son verdaderos nudos musculares, ¿no? Y entonces ahí hace una especie de punción, yo, tal. El caso es que deshace un nudo, no me digas cómo es, ¿no? Y hablamos mucho, porque es un tipo que tiene una conversación fantástica. Y se llama Cánovos. Cánovos. Un saludo, Cánovos. Esto, y tiene una conversación estupenda. Y yo decía, pero bueno, la meditación, porque yo he oído cosas de meditación, porque me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad la meditación, ¿no? ¿En qué consiste? Y él me decía, la meditación consiste en observar tus pensamientos. Es decir, que tú, es interesante pero difícil, es decir, que tú te tienes que convertir al mismo tiempo, en sujeto de tus pensamientos, en el espectador de ellos, ¿no? O sea, te tienes que desdobrar, ¿no? Pero es muy curioso que si lo consigues, o sea, que si consigues, aunque sea 15 segundos de esto, ¿no? De observar cómo las ideas van y vienen por tu cabeza, ¿no? De repente entra una idea por el lado izquierdo de la cabeza, recorre todo el cerebro, sale por el lado derecho y dices, bueno, ¿esta idea de dónde venía? ¿Esta idea era mía? O es decir, que las ideas van un poco por las cabezas, como los pájaros por los árboles, ¿no? Que dice, mira, este pájaro que estaba en este árbol, de repente se ha pasado a otro, sin pedir permiso, ni al que estaba, ni al que va, y dices, ¿y no será que las ideas también, con las ideas también ocurre lo mismo? ¿No será que de repente una idea que era mía, de repente, entré en tu cabeza por error? O sea, entré en el árbol que no es, ¿no? ¿Y hasta qué punto sería apropiación? Claro, y hasta qué punto estas ideas que están atravesando mi cabeza, y que además es una noria de ideas, porque aparentemente no tienen nada que ver una con otra. O sea, tú te pones a observar tus ideas, y ves, diez minutos, y ves que desde la primera hasta la última, ha habido una noria de cosas que no tenían nada que ver entre sí, aparentemente, yo creo que sí. Bueno, pero este es el proceso de creación, yo no sé qué famoso escritor decía, que el trabajo de un escritor es no hacer nada hasta que se le ocurre algo. Bueno, el trabajo de un escritor es asociar ideas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, está muy bien visto. Es decir, y cuanta más distante sean esas ideas, y más consigas tú enlazarlas o articularlas con sentido, mejor escritor eres. Pero ahí hay una tarea muy consciente, digamos, porque en la escritura te obligas a ser consciente, porque en la escritura es menta y tal. Pero si tú te sientas a observar tus ideas, eso es un disparate continuo, y además puede ser muy... No, en mi caso yo soy muy estable, no tengo... Claro, tú eres muy estable, pero puede ser muy enloquecedor, a veces, porque a veces pasa a una velocidad, y tal, y dices, esta idea no es mía, esta idea vivimos... O sea, tú muchas veces escuchas una tertumia radiofónica, y dices, ah, este ha leído en Editorial del País de esta mañana, ¿no? Lo está repitiendo porque... Está, pero no está copiando, seguramente no es consciente, ¿no? Y yo me digo, ¿cuántas veces yo haré lo mismo? Y muchas veces yo me observo, a lo mejor hablando con amigos o hablando contigo en la radio, y estoy alerta diciendo, ah, no, esto... Igual no es mío, ¿no? No, esto no, esto está en atmósfera, y yo lo he cogido, o ha cogido mi cabeza, porque como nos tenemos que comunicar, porque a veces pienso, ¿qué ocurriría, imagínate qué ocurriría si un día dijera, tú sabes que cuando hay escasez de agua, hay limitaciones, se ponen limitaciones, pues solamente se puede utilizar agua de 7 a 9 de la noche, de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, ¿no? ¿Qué ocurriría si de repente las autoridades dijeran, bueno, hay escasez de palabras, por lo que fuera, una catástrofe hubiera, y solamente vamos a poder hablar de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche? De manera que tú, claro, escogerías las palabras con un cuidado tremendo, o sea, tú solamente vas a poder hablar con tu mujer y tus hijos desde las 7 a 9 de la noche, dos horas al día o tres horas al día, porque hay restricciones de palabras. Claro, tomarías apuntes para ver lo que me vas a decir. Pero luego aprovechar el tiempo, ¿no? Y la gente que vendría a radio, se lo tomaría en serio, o que van a televisión, no hablarían loco, no, ¿no? Porque es que, del mismo modo que utilizarías el agua con cuidado, ¿no? Bueno, voy a coger agua aquí, y cuidado, no bebáis más de la cuenta, niños, porque tenemos, hasta la nueva noche no tenemos agua, ¿no? ¿Te imaginas que, porque además, el resto del día que no podríamos producir palabras, debido a la escasez, estaríamos pensando qué palabras utilizaríamos en las horas en las que las podemos utilizar, ¿no? Y entonces pensarías una palabra muy compleja y muy difícil de utilizar para insertarla en ese momento y desahogarte. O sea, no tanto que sea muy difícil, como que sea precisa, como que exprese con precisión la idea que tú quieres expresar. Y además ahí te preocuparías más de que las ideas realmente fuesen tuyas, ¿no? Que no estuvieras impostando un discurso que es tuyo, y que inconscientemente, por comodidad o por lo que sea. Pero, fíjate, aquí ya hemos hecho un ejercicio de asociación libre en este ratito, porque hemos empezado hablando de que uno se levanta acelerado. Y fíjate a dónde hemos llegado, todo enlazado, ¿no? Pero fíjate si al mismo tiempo pudiéramos haber sido espectadores de esta cadena de sucesos mentales, ¿no? Nos han ido pasando. Y pudiéramos decir, no, esto no es mío, esto es mío, esto no me gusta, esto que pienso no me gusta. Pero la mayor parte de las cosas que uno piensa y uno dice, sobre todo quienes hablamos en público, no son tuyas. Tú opinas porque lees un montón de cosas, y escuchas un montón de cosas y te forjas una opinión, pero seguramente tu opinión está basada en algo que has leído concretamente. Y lo asimilas como tuyo, no es como cuando se decía, no, es que la virtud de Iñaki Gabilondo es que te dice lo que tú piensas antes de que tú lo pienses. No, pero vamos a ver, todo procede de la relación con el medio. Esto, por ejemplo, se dice mucho en relación a la literatura, ¿no? ¿Qué sería un discurso original? Es decir, ¿cuándo podemos decir que un escritor tiene una voz propia? Pues cuando, partiendo de una tradición, de la tradición de la que parte, porque nadie inventa la escritura literaria, todo el mundo viene de una tradición, ¿no? Entonces, cuando tú a esa tradición opones tu subjetividad, y además cuanto más fuerte sea la oposición de tu subjetividad a esa tradición, más original será tu escritura. Y ahí podríamos decir, tú vienes de una tradición, porque es imposible no venir de una tradición, es imposible. Esta gente que a veces te encuentras en los talleres de escritura, que dice, no, yo no veo para no dejarme influir, porque quieren inventar... No, claro, nosotros somos el producto de todo lo que escuchamos, pero a eso luego le aplicamos nuestra subjetividad. O sea, yo puedo haber estado escuchando en la tertulia de la radio de la mañana o de la noche, haber ido a una editorial de El País, de El Mundo, de La Razón, de tal, pero luego a todo eso yo le opongo mi subjetividad. Y de ese choque entre la tradición y la subjetividad surge una voz propia. Claro, si yo soy un mero reproductor, pues soy un mero reproductor, ¿no? Entonces no hago más que... Soy un magnetófono de las ideas que he ido recibiendo, pero lo que se espera de alguien que quiere tener una vida no enajenada, enajenada, la enajenación significa ser otro, convertirse en otro, no alienada, ¿no? Eso es lo que se llama capacidad crítica. Claro, intenta hacer algo. Otra cosa es que te salga o no te salga, pero el intento es, bueno, ahora yo, con todo esto... Por eso es tan importante la articulación de los datos, porque nosotros vivimos en una sociedad llena de datos, pero llena de datos que no tienen sentido, porque no están articulados. Por eso, en alguna ocasión, creo que hemos comentado tú y yo en privado, ¿no? Yo esto he hablado mucho con Ángel Grigermo, que tiene las ideas muy claras en este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué gran éxito sería hoy un periódico que solamente fuera interpretativo? Porque los datos los tenemos. O sea, los datos, desde que te acuestas hasta que te levantas, no recibes más que datos. Pero confundimos los datos con información. Y los datos no son información hasta que no se ponen al servicio del sentido, es decir, hasta que no se articulan. Entonces, yo al periódico no voy a buscar datos. Por eso, cuando yo empiezo a leer una noticia que pierde media página o dos párrafos, en decirme algo que ya sé, porque me lo han contado en Twitter, me ha escrito mi cuñado, pues me voy, ¿no? Yo quiero que me lo articulen. Y luego ya veré si yo estoy de acuerdo con esa articulación, yo ya opondré mi subjetividad a esa articulación e intentaré obtener un pensamiento propio, un pensamiento original, pero sobre todo que sea un pensamiento, no a la originalidad por la originalidad, sino que dé sentido a mi vida. Los seres humanos nos caracterizamos porque somos buscadores de sentido. O sea, esto no se da en ninguna otra especie animal, ninguna otra especie busca de sentido. Entonces, ¿cómo definirías a un tertuliano convencional? Alguien que una mañana es capaz de hablar de lava, de lava y del Consejo General de Poder Judicial. Es un reproductor, es un aparato reproductor de lo que está en la atmósfera. Tiene esa habilidad, tiene esas antenas para recoger lo que está en la atmósfera y reproducirlo, bueno. Pero todos podemos caer en el peligro de hacer eso, si nos acomodamos, si perdemos nervio. Tú mismo, tú haces un programa de éxito, pero seguro que estás preocupado por dormirte en el éxito, porque al éxito te acostumbras y corres en peligro de, bueno, pues repito la fórmula y en el momento en que te pones a repetir la fórmula sin pensar si aquello ha dejado de funcionar, pues estás perdido porque ya estás instalado en la rutina, ¿no? Y la rutina es... Por eso, esta idea de la meditación como un observador de lo que pasa por tu cabeza está bien, si lo consigues. Pero eso te iba a decir, ¿tú lo has conseguido alguna vez? Bueno, pues he intentado y no te digo que lo consiga ni siquiera al 50%, pero hay momentos en que sí. Digo, anda, mira, esta idea ha aparecido por el este de mi bóveda craneal, ha desaparecido por el oeste, era como una estrella fugaz, sin significado ninguno, de dónde vendrá, de algo que he escuchado, pero que no me concierne, que no va a ningún sitio, que no tiene nada que ver con mi vida. Y es igual que estás observando un jardín y ves que el gorrión ha pasado a otro árbol, a otra cabeza, dice... Bueno, pues todo esto porque has llegado una hora y pico antes, al menos sé que descansas más tranquilo ahora que se ha renovado la composición del Tribunal Constitucional, ¿no? Que esto también te inquietaba mucho. Bueno, esto, claro, corremos el peligro de tomarnos nueva broma, ¿no? Pero esto es gordo, ¿eh? Hombre, sí, también. Porque vamos a ver, tú dices, el PP nombra a Espejero, ¿no? Vale. Entonces tú dices, bueno, hay dos posibilidades para... Te pones a reflexionar y dices, ¿por qué nombra a Espejero? Hay dos posibilidades. O hay de Benango, algo muy gordo, ¿no? O, que tampoco creo yo, ¿no? ¿Qué me van a deber? ¿Cómo de gordo tiene que ser? Claro, tendría que ser una deuda. Semejante cargo, ¿no? Tiene que ser. Claro, tendría que ser una deuda de un tamaño... Claro, que sepa dónde hay enterrado un cadáver o algo, ¿no? O hay una intención detrás y dices, bueno, ¿y cuál puede ser esta intención que hay detrás de nombrar a Espejero? Pues, claro, llegas a la conclusión de que no puede ser otra que la de sumirnos en un estupor moral, lógico y gramatical. ¿Por qué? Es que porque nombrar a Espejero, ¿no? Cuyo currículum es prácticamente el de una empleada del PP, por decirlo rápido, ¿no? Espejero, como empleada del PP, no contribuye para nada a la despolitización de la justicia, ¿no? Entonces, estamos sometidos continuamente a un doble lenguaje. Dice, nombramos a Espejero para despolitizar la justicia. O sea, nombran a una persona cuya carrera es absolutamente política a favor del PP para despolitizar la justicia. Y lo dicen en público para que nos lo creamos. No, lo dicen. Entonces, esto a ti te crea una disonancia cognitiva brutal. Ya hablamos un día, ¿no? Bueno, a mí me crea la sensación de que me tratan como un imbécil. Sí, pero ¿con qué intención? ¿Te tratan como un imbécil o intentan convertirte en un imbécil? Pero espera, que no acabe la cosa, ¿no? Dice, y nombramos también a Enrique Hernando. Enrique Hernando, que es un empleado de FAES prácticamente, ¿no? Y que aparece además en unas grabaciones con Ignacio González donde me promete que va a arreglar la cosa para encontrar un fiscal y tal para que no me procesen. O sea, Dios mío. Dice, ¿por qué nombran ustedes a Enrique Hernando? Dice, no, es que queremos despolitizar a la justicia nosotros y además la queremos hacer independiente. Vale. Pero esta semana ha sido muy pródiga, ¿no? En el asunto del doble lenguaje, ¿no? Esto, ya que hablamos de Hernando, Hernando Otegi. Hernando Otegi dice una cosa por la mañana, dice en otro espacio su contraria por la tarde, claro, una disonancia cognitiva pues provoca que además en este caso también provoca beneficios políticos, provoca cierto ruido y tal y entonces aparece al día siguiente y en la tercera intervención tesis, antítesis y síntesis. Tesis, estamos arrepentidos, antítesis, sacamos a los presos aunque están condenados por danitos de sangre, síntesis, ustedes son idiotas, se creen lo que yo digo, van a radio y van a radio y dicen, ¿pero por qué se ha organizado este escándalo? Pues se ha organizado porque ustedes son idiotas, ¿por qué se creen lo que yo digo? ¿Cómo se van a creer que yo voy a sacar 200 presos de la cárcel? Bueno, esto es una locura, bueno, pues no haberme creído, imbéciles, ya la reforma laboral, ¿no? Sánchez promete en un mitin la derogación, que es lo que viene, es cierto que el verbo derogar en el diccionario significa o eliminar una ley o eliminar una parte, pero en el discurso que estamos utilizando en la calle y en los medios, por derogación entendemos eliminación completa, esto y esto es real, ¿no? Entonces Sánchez promete derogar la ley, ¿no? Entonces llega Calviño y dice, no, no, derogar no y tal, y Sánchez se pone que al día anterior había dicho que había de derogar otra disonancia cognitiva. Entonces la cuestión es ¿qué hacemos frente a estas contradicciones que nos sumen en un grado de locura y tal, y de turbación y que nos perciban de estupefacción? ¿Qué hacer? Pues tienes dos posibilidades, o a Torre de Marfín de los poetas que es ese gran invento y dice, no, yo no creo nada que ver con las cosas de este mundo, yo, sí, me ha ido en mi poesía, en mis cosas y tal, es decir, te retiras, te retiras del mundo, dejas de ser un ser que se preocupa por la marcha de cómo va la sociedad en la que vives, ¿no? O bien te fanatizas, es decir, porque las religiones son las que se caracterizan por provocar continuamente disonancias cognitivas, ¿no? Las vírgenes es virgen, pero hombre, si ha tenido un niño, da igual, es virgen. O yo me acuerdo cuando era pequeño y oía aquello de Dios y trino, como Dios es uno y trino, claro, como es una contradicción tan brutal porque no puede ser uno y tres a la vez, falta un grado de esquizofrenia notable, ¿no? Para eso, pues, entonces yo, yo decía, entonces era una época en la que la palabra trino aparecía mucho asociada al trino de los pájaros y se veía mucho, pues yo entendía que Dios y trino era, que Dios, Dios era uno, lo cual era una, una obviedad, ¿no? Y cantaba, Dios es uno y canta, y entonces una vez que me preguntaron, dije, Dios es uno y canta, yo para explicar a mis compañeros porque lo de trino era confuso, ¿no? Y me explicaron, entonces se cura, explico, no, que Dios es una persona y tres, te ha dado. Y seguramente te ha reo. Entonces, claro, entonces tú, entonces tú, ¿qué haces frente a esas disonancias cognitivas tan brutales? No tienes más remedio que fanatizarte, es decir, va, Dios ha hecho un mundo que es una mierda, por decirlo rápido, pero ha hecho por nuestro bien, es decir, te fanatizas, crees a ciegas, ¿no? Todo estaba, pero, y entonces, esto es lo que están consiguiendo los partidos políticos con estas contradicciones que provienen de la religión, que son del ámbito de la religión, no de la política, ¿no? Que la gente o se retire de la política, en abstención cada vez se llama, o te fanatices. Entonces, todo lo que dice PP es bueno, aunque diga disparates. Todo lo que dice Podemos es bueno, aunque diga disparates. Todo lo que dice Sánchez es bueno, aunque diga disparates. Pero, claro, cada día nos cuesta más construir un discurso racional, ¿no? Hombre, el ejemplo último que podría haber pasado, pero que es similar a los que tú pones, es que, en lugar de nombrar defensor del pueblo a Ángel Gabilondo, pues hubiera nombrado defensor del pueblo a José Manuel Villarejo, por ejemplo, ¿no? Y que dijera, no, es que hay que poner un hombre limpio como defensor del pueblo. Entonces, ante eso, pues, o te fanatizas, ¿no? O te bajas. Claro, o dices, sí, lo harán por mi bien, no ser tan mal, Villarejo, como pienso yo, soy yo que estoy, yo estoy equivocado. Dios es uno y trino, la virgen es virgen. De hecho, me gustaría que interpretáramos unos momentos de la declaración del excomisario ante la comisión que investiga la operación Kitchen en el Congreso. son tres momentos de algo que si nos hubieran dicho hace unos años que esto podríamos escucharlo con este lenguaje y que esto estaba pasando, seguramente no nos lo creíamos. Pero perdón, porque esto parece una película la última de James Bond. No, pero le estoy diciendo cosas concretas. Pero me está diciendo que hay una organización en este país, aparte de todo lo que hemos dicho, los encaladores y todo esto, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, que entiendo que es un eufemismo para asignar a aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere en García Calvo. Se murió sorprendentemente de pronto porque estaba, digamos, poniéndose a... Y aquello es un asesinato político. Bueno, no sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, y volvemos a los cepas sensuales. El señor que iba a declarar en Pitúisa, donde había 150 imputados, entre ellos hackers del CNI, tal y cual, murió con un virus 20 días antes de declarar. ¿Había organizaciones para cerrar la boca a gente que molestaba o que iba a declarar? Bueno, en el caso de Villarejo es... Estamos hablando de ficción aquí. No, verás. No, no estoy seguro. Claro, no ves tú, es un modo de fanatización. Si hablamos de ficción nos quedamos tranquilos. El caso de Villarejo yo creo que es muy triste porque añade a todo lo que hemos dicho anteriormente una cosa pintoresca de carácter muy repugnante. Es decir, porque a estas personas que trabajan en las cloacas del Estado yo 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 pido yo creo que le deberíamos pedir todo cierto grado de complejidad moral, ¿no? Es decir, porque, claro, nosotros hemos leído novelas de espías. Claro, nosotros venimos de la tradición de John Le Carré y de la guerra fría. que son espías un amigo mío se llamaba espías cansados que son espías pero cansados de cansancio moral porque porque estás moralmente atrapado un espía está siempre atrapado entre el deber en la frontera entre lo que se debe y lo que se puede y entonces, claro, a estas personas pues les exigimos estaría bien que tuvieran cierto grado de complejidad moral. Villarejo complejidad moral cero. Es un personaje de cómic. Ahora bien, estos personajes de cómic tienen una característica y es que no tienen imaginación. Esto es imaginación cero. Y claro, dices, pues será verdad esto que dice porque este hombre es muy mentiroso, es muy fullero, es muy tal, pero imaginación poca, ¿no? Imaginación no veezca. Claro, porque tú has dicho es ficción, ¿no? Pero, fíjate que muchas cosas que tomamos como ficción porque nos son increíbles, luego resulta que con los años, dices, joder, a mí y a ti y a muchas personas llevaban mil años contándonos cosas del rey que eran increíbles. O sea, a mí en el año 90 por ahí ya alguien me contó que recibía dinero de los saudíes, alguien que estaba en la pomada, digamos, ¿no? Y yo, bueno, este hombre lo dice por presumir de que está en los asuntos y tal, que además recuerdo que era, no voy a decir quién era ni a qué sector pertenecía porque si no se adivina enseguida, pero recuerdo que dijo una frase increíble, decía, hay un poco de ello porque al rey parece que han dado mil millones los saudíes y tal, todo esto se sabía porque, en fin, ya sabemos que los medios respecto al rey han estado mirando para otro lado durante años y años, ¿no? Y dice, y claro, es que si me pagaran más, me acuerdo que me dijo Como rey. Si me pagaran más no tendría necesidad de corromper. Entonces, claro, cuando... Se decía Rodrigo Rato, ¿no? Al poder hay que llegar rico. Claro. Para no tener que robar. Pero claro, cuando todo esto se ha hecho realidad, yo pensaba, claro, si yo entonces hubiera pensado este hombre lleva razón hace un montón de años, me habría autocensurado diciendo, no, esto es el pensamiento paranoico, la conspiración, como el rey, que estamos hablando de la primera autoridad del Estado, la primera autoridad del Estado, en el que, por cierto, también, como en Villarejo, complejidad moral, cero. O sea, es el ser menos complejo moralmente que haya sobre la tierra. Es un hombre, en fin, que aquí nos hemos inventado, que nos trajo a la democracia como reyes magos, o sea, que aquí no hubo muertos, no hubo represaliados, no hubo gente en la cárcel, no existió comisiones obreras, no existió... Aquí no, aquí llegó un día un rey mago y nos trajo a la democracia. Bueno, todavía seguimos instalados en ese discurso. Pero bueno, pues este hacedor de democracias del que podíamos presumir algún grado de complejidad moral, huye y se va a vivir a una dictadura, el hacedor de democracias, pero además a una de las dictaduras más distantes de lo que, desde nuestra idea de democracia, pues, o sea, de lo que tiene, los valores más distantes que quepa imaginar en todos los terrenos de los nuestros. Pero además es que se le ve contento. Dice, no, estoy bien, estoy estupendo. Da igual. De hecho de menos los embutidos. O como ves que lo llevan entre dos guardaespaldas porque debe estar más de las rodillas, ¿no? Pero dice, no, estoy estupendamente. Claro, una persona con un mínimo de complejidad moral pues diría, pues, hombres, sí, yo qué sé, se buscaría la vida, ¿no? Para, pero no, no, entonces, claro, entonces, ¿nosotros cómo nos defendemos de todo esto? O sea, de esta atmósfera en la que continuamente nos están diciendo una cosa y al contrario todo en rato, en la que nos cuentan secretos de Estado que este villarejo, pues, yo digo, es que yo, este hombre, como no atribuyo capacidad imaginativa ninguna, pues, creo que algo de verdad en lo que cuenta tiene que haber, ¿no? y que cuando se desclasifiquen veremos y entonces estamos todo el rato como yo cuando venía, que no sea la gente que va a acostarse y la que se acabe de levantar, pues, en este... Pues espera, espera, espera. Se ha llegado a sugerir inyectar hormonas a según quién para hacer según qué. ¿A quién se refiere? Por ejemplo... Al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito, al rey emérito, incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas... No, la hicieron. Las hormonas femeninas, hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera, es decir, para rebajarle la líbido porque se consideraba un problema de estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo que también me imagino al encargado de inyectárselo, supongo que de manera discreta, ¿no? Sin que se diera cuenta, ¡pum! Bueno, vamos a ver, este es otro... Yo sobre todo me imagino, perdón, muy pintoresco, Javier. Si esto fuera verdad, si esto fuera verdad, esa reunión de los servicios de inteligencia, que como decía Ramón antes, están mal llamados porque inteligencia la ajusta en todos los países, alguien levantó la mano y dijo, ¿y si le inyectamos hormonas? Alguien tuvo que hacer esa exposición porque sería una gran cumbre de lo mejor de lo mejor de nuestros servicios. Pero, en fin, como todo, no sabes si es verdad la mentira. Pero, claro, pero es que esto entra ya dentro de lo pintoresco, grosero, sórdido, porque entra en la intimidad sexual de una persona que, en fin, que no sé las pruebas que tendrá, y entonces es tan sórdido. Ahora, a mí me ha recordado que en la mini decían que nos ponían bromuro, en la mini nos daban para desayunar un chocolate repugnante porque tenía un sabor muy dulce, pero de un dulce excesivo, y decían que tenía bromuro, o sea, que nos castraban químicamente, ¿no? Pero, ¿cómo es posible dar este espectáculo a un país? Quiero decir, esto es lo que te digo de la complejidad moral, este hombre, Villarejo, si fuera un espía como Dios manda, como de novela, porque además para ser un espía como Dios manda hay que ser un espía de novela, es que este hombre es que este hombre que llevaran a la cárcel la obra completa de John E. Carré, mira, y busca modelos de comportamiento. Esa es tu condena, ¿no? De mismo modo que al rey emérito habría que decirle mira usted a Shakespeare y conviértase en un rey sespiriano, ¿no? En fin, con todas las contradicciones, con todo, que yo tuve alguna esperanza, recuerdo, cuando vino de África de cazar elefantes, se había roto una cadena. Pensaste que era un punto de inflexión. Cuando pidió perdón, dijo, joder, esto es un poco sespiriano, el viejo rey que se presenta ante su pueblo y dicen, perdonen, me he equivocado en todo, dije, joder, habrán leído algo de sespir, ¿no? Pero, entonces, yo le diría, porque, vamos a ver, todos en nuestra vida buscamos modelos de comportamiento y nuestra identidad se construye de ese modo, ¿no? Con nuestras lecturas buscamos modelos y vamos construyendo una identidad en función de a quién nos gustaría parecernos, a quién no nos gustaría parecernos, pero, ¿qué modelos de comportamiento han tenido Villarejo o Rey Emérito para devenir en esta cosa tan simple, tan radicalmente simple y sórdida, ¿no? ¿Qué modelos de comportamiento? Es que estamos hablando ¿Y qué dice de nosotros como país también, ¿no? Claro, es que estamos hablando de dos extremos, o sea, primero, la primera autoridad del Estado, la primera autoridad del Estado, que tenemos que repetir esto muchas veces, ¿no? Las cosas que ha hecho y luego, en el otro extremo, la persona que desde las cloacas hace porque el Estado funciona. ¿Te acuerdas aquel director general de la policía que decía la policía se mueve en el borde de la ley? Una vez por dentro y otra vez por fuera. Entonces, bueno, vale, lo que decía Felipe González, la democracia se defiende también en las cloacas. Vale, lo admitimos, hacen falta las cloacas, hacen falta los servicios de inteligencia, hacen falta los fondos reservados y hace falta esta gente que se mueve en una línea, pero a esa gente exigimos que sean complejos moralmente, por Dios, igual que al rey, pero es que resulta que son de una simpleza brutal. Claro, nosotros cuando escuchamos esto, Miguel Ángel Campos nos lo mandó enseguida e incluso planteando esta conversación yo pensaba ¿qué podemos aprender de esto? Por lo menos que aprendamos algo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que te regalé hace muchísimo tiempo ese libro de Mary Roach, Steve, de los cadáveres? Ah, sí, hombre, sí, sí. Luego sacó otro que se llamaba Bonk, que era un libro sobre la vida sexual, sobre el sexo, pero desde un punto de vista científico un libro maravilloso y en España alguien publicó un libro que era sobre la ciencia del sexo y yo pensé, digo, bueno, pues por lo menos vamos a aprender si realmente esto que ha dicho Villarejo es una estupidez lo de los individuos sexuales. Fíjate que a mí el asunto del sexo me interesa mucho y me abro mucho con Arzuaga, ¿no? Yo, porque yo discuto cuando hablamos, bueno, no me voy a enrollar con esto porque si no es, pero es que en otro momento abro, porque además veo que está Per ahí. Eso iba a decir. Es que es un asunto muy interesante pero hablamos en otro momento. Hay un autor que escribió un libro que es La ciencia del sexo, ¿no? a quien saludamos no por primera vez en este programa pero hasta el peña ¿cómo estás, Per? Hola, muy bien. Te hemos hecho venir una hora antes. No, no, pero fascinante estoy aprendiendo mucho. No, al contrario nosotros decíamos esto, ¿no? De todo este espectáculo tan bochornoso de todos estos personajes tan deplorables todos, ¿no? Desde esa máxima autoridad que los españoles convertimos casi en una deidad durante mucho tiempo de todo este bochorno de Villarejo hay un dato científico que es el de los inhibidores entonces has escrito todo un libro sobre la ciencia del sexo. Esto que decía Juanjo bromuro en el colacal. Bueno, yo creo que lo del bromuro es más mito que realidad en cuanto que se aplicó en la mili o en... Pero que era mentira ¿qué quieres decir? Era mentira pero sí que había una... ¿Entonces por qué nos bajaban inhibidos? No, no, no. Igual por el entorno. Pero sí que tenía algo de realidad en el sentido que creo que el bromuro fue un fármaco que se utilizaba para epilepsia o alguna enfermedad mental y que como efecto secundario se veía que bajaba la líbido que esto ha ocurrido con muchos otros fármacos los antidepresivos por ejemplo pues dificultan la llegada al orgasmo dificultan la... la excitación o sea que hay una parte química asociada a nuestro comportamiento sexual y específicamente a la excitación y al deseo Dicenlo los fabricantes de Viagra Sin duda obviamente pero bueno por ejemplo la Viagra podría parecer algo más mecanístico de decir oye pues abro de alguna forma unos vasos sanguinos con un óxido de nitrógeno y fluye más la sangre pero el deseo lo asociamos a algo más mental a algo más del entorno que pasa algo fuera de nosotros que nos hace sentir deseo pero si nos fijamos o sea por ejemplo la adolescencia pasa algo dentro que es una subida de hormonas que te hace sentir deseo y en animales se han hecho muchos experimentos había unos míticos en conejos donde se castraba a los conejos y veía que se reducía el deseo sexual pero que si después les inyectabas testosterona les volvía a subir y la castración química con fármacos para en general para delincuentes sexuales para agresores para pedófilos sí que se ha utilizado a lo largo de la historia como bueno unos antiandrógenos que disminuyen tu cantidad de testosterona y te hacen disminuir el deseo pero incluso en las terapias que siguen los transexuales para reasignar de género o sea es muy curioso que cuando a los que quieren pasar de género femenino a masculino les das hormonas masculinas testosterona declaran la mayoría que les sube el deseo sexual pero tú cuando escuchas esta posibilidad tan tan no sé aberrante de que se le inyecte a alguien me imagino que además de manera discreta hormonas para rebajar la libido tú cuando lo escuchaste como científico ¿qué pensaste? no esto es totalmente posible no sé si se lo hice de verdad si se lo hicieron de verdad o no pero que se ha hecho a lo largo de hay fármacos creo que ciproterone o antiandrógenos que bloquean los receptores de testosterona en las células y disminuyen el efecto de la testosterona en el cuerpo que tiene muchos y uno de ellos es aumentar el deseo sexual yo es que esto del sexo es curioso ¿no? porque es lo que menos dominamos y de lo que más presumimos ¿no? es decir sobre todo los hombres ¿no? es decir el macho tal este o sea el sexo más bien nos domina a nosotros hay que hacer realmente en la cultura en parte tiene tiene que ver con eso ¿no? con controlar estos instintos estas punciones primarias ¿no? y sublimar por el lado de la cultura y todo esto ¿no? pero es curioso que que del sexo se presume pero presumes de algo que no pues porque está bien que tú presumas de haber ejercitado tu cabeza porque has leído mucho pero es que el sexo bueno bien pero tú entonces yo siempre le digo cuando hablamos de esto con Arzuaga hablamos de la línea germinal y de la línea corporal y como el cuerpo es una cáscara y lo que interesa a la línea germinal yo siempre yo siempre digo claro si es que la característica fundamental del ser humano en relación a sexo es que no sabemos para quien follamos no sabemos para quien follamos es decir que que no es que no que no es nuestro que no es porque yo puedo decir no yo quiero estudiar bien y atrás eso es un deseo que yo tengo que construir y tal pero yo para yo para follar no tengo que proponerme voy a follar voy a follar yo yo dices no sabes para quien follas follas para intereses de alguien o de algo pero que aseguran que a lo mejor no coinciden con los tuyos entonces es curioso que presumamos tanto de algo que es puramente antropológico que claro que no que es que es aquello sobre lo que menos control tenemos y por eso tenemos que llevar mucho cuidado por eso esta cultura para reprimir esas punciones brutales que en fin esto merece traer arzuaga merece traer arzuaga si merece traer porque hablamos hablamos mucho de esto arzuaga mira yo recuerdo que cuando Buñuel Buñuel en sus memorias cuenta y es excelente que cuando se hizo viejo que una de las cosas mejores de hacerse viejo era que había bajado la punción sexual dice esto es magnífico dice porque yo antes llegaba a un rodaje y hasta que no solucionábamos con quien iba a follar yo esa noche no se podía empezar lo dice así lo dice así ¿no? y entonces él dice que estaba esas memorias que son magníficas ¿no? dice que estaba encantado porque evidentemente no sabía para quien follaba tenía que hacerlo pero no sabía quien se beneficiaba de ello él no porque para él era un sufrimiento ¿no? entonces esto es súper interesante porque presumimos al rey al rey directamente no ha presumido pero si mucha gente ha presumido de que hemos tenido un rey muy follador muy macho pero para quien lo hacía el pobre para España para España la ciencia del sexo se llama el libro de Pera Estupiñá y dentro de una horita hablamos otra vez Pera Paga venga abrazos y Juanjo Millás hasta la semana que viene suscríbete a las edades de Millás todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana Cadena SER La Radio en la SER Gracias por ver el video.